Y mi nombre verdadero Bueno, seguimos adelante. En Buendía Uruguay habías anunciado poder charlar con el senador del Partido Nacional de Javier García quien ha hecho evidente su malestar con lo que fue la conferencia del director de aduana Canon en la jornada de ayer y lo hizo incluso a través de las redes sociales con, por ejemplo, un tuit muy contundente que podemos repasar para introducirnos en lo que será esta comunicación telefónica con Javier García. Sí, recordemos que el director de aduanas ayer en conferencia de prensa lo que dijo es que las fronteras no son inviolables ¿verdad? Y que es imposible que los controles cubran todo el territorio. Bueno, eso enfureció a Javier García. Tuiteaba lo siguiente, a ver si podemos ver el tuit. Las fronteras son un colador. Pasaron millones de dólares corruptos para lavar y nadie se enteró, parece. Y estas declaraciones son una vergüenza que justifican la incapacidad y la inoperancia. Y está en contacto con nosotros justamente el senador para, bueno, compartir su punto de vista sobre las declaraciones entonces del director de aduanas en la jornada de ayer. Buenos días, García. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Federico. ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien. Bueno, luego de escuchar la conferencia de prensa, usted, bueno, decide compartir su opinión incluso a través de las redes sociales. ¿Qué opinión le merece entonces lo ocurrido ayer, lo dicho ayer por el director de aduanas? Incluso también hasta habló el propio ministro Astori, que desvinculó a Uruguay de la situación con Argentina. Pero es patético. A ver, yo estaba repasando, repasando esta mañana, lo escuché de vuelta al director esta mañana, dijo una cosa increíble, dijo que Carmelo era una zona de riesgo. Y ayer dijo que, a pesar de ser una zona de riesgo, no revisan los bolsos. Entonces, si no revisan en la zona de riesgo, ¿dónde va a revisar? En la escalecita al barco de Rodón. Si nos pasaron, Soledad y Federico, una persona declaró o estaba en la investigación de Argentina, el finalista, lo que hizo durante años, más de 200 millones de dólares para lavar plata aquí en Uruguay, en Buenos Aires, participando de una denuncia, el punto de lavado. Y acá no nos enteramos. Hoy decía el director de aduanas que con el diario del lunes es muy fácil. Pero si ustedes entran a Google, van a ver que hay denuncia en el 2013, colega de ustedes, la Nata Argentina, hizo una denuncia en el 2013 sobre cómo se pasaba por Carmelo sin pasar un solo control. En el 2013. O sea, hace cinco años que está avisado de que por allí es un colador. Que ahora nos enteramos porque el propio, el que tenía el colador por el mango y traía la plata, dice, yo pasaba por ahí. Pero, en Puerto Cam... Claro, pero en Puerto Camacho no hay puesto de aduana fijo, sino que a demanda es que va un funcionario, según explicó Cano. Bueno, pero justamente... Pero porque no están dadas las condiciones, además, desde el punto de vista logístico, por la falta de un georadar, no se sabe cuándo llaman embarcaciones, salvo que la propia embarcación llame. ¿De quién es responsabilidad? ¿Eso es carencia del privado o del Estado? Eso es carencia del Estado. Si ustedes le avisan hace cinco años, que es un colador, que tiene cinco años, me imagino que tiene tiempo como bajo una casilla, ¿no? Estamos hablando de algo muy sofisticado, estamos hablando de una casilla, un asiento, de un funcionario, de los 70.000 que entraron en los últimos años. Hay más los que tiene, de los que usted llegó. La verdad que... Eso yo ponía ayer en el Twitter. Es la señal de la inoperancia y la incapacidad, porque no es con el diario del lunes. Se lo están avisando hace años. Y usted dice, mire, por acá vengan, pasen y oigan, como decía ayer, ¿no? Venga por Carmelo que no lo revisamos. Y si usted quiere que le revisemos algo, igual dice, no, ¿usted imagina un, pongámoslo, un narcotraficante, un contrabandista, un lavador de dinero que golpeó en la puerta del despacho? Diga, revísenme, por favor. García, está claro. Es de una... Es insólito, bueno, sí que es insólito. Sí, bueno, justo déjeme aclarar que estamos viendo en imágenes lo que es este barrio, ¿verdad? Ubicado ahí en el puerto deportivo de Carmelo, que es un barrio, bueno, muy lujoso, ¿verdad? Donde los argentinos tardan poco y nada en alcanzar ese puerto con una embarcación. Ahora, cuando habla de incapacidad, en términos exactos, e inoperancia, ¿realmente cree, por lo pronto, que esas son las causas de que esto esté sucediendo, de que este colador, como usted ha denominado, no cree que haya otra intencionalidad? Bueno, yo dije lo siguiente, yo cité al Ministro del Interior, a la Comisión de Seguridad del Senado, la que sigue este año, convoqué al Ministro del Interior, porque yo no puedo creer que durante años se pasen millones de dólares, millones, millones, de uno solo, ¿no? Pero mire que, imagina que no es el único, debe estar lleno. Y nadie se integró. Entonces, una de dos. O alguien alertó, porque aparte estamos hablando de gente que estuvo en el pasado, causas, que venía por un puñadito de horas, volvía al otro día, es decir, aparte de ser amante de nuestras costas, los bros usaban nuestras costas. Y nadie, hay instituciones como la aduana, migraciones, los servicios de inteligencia, prefectura, en el caso de los aeropuertos, en Asia. Y nadie sospechó nada. Nadie. Es decir, una de dos. O alguien alertó, y otros superiores no le dieron bolillos, que estaban para el costado, o de lo contrario nadie se lo cuenta. Cualquiera de dos son graves. Y después hay otro tema también. A ver. ¿Qué pasó con ese dinero dentro del Uruguay? Bueno, efectivamente, porque es plata física, ¿no? Entonces, esa plata física no se la puede meter dentro de un cable y matarla a otra parte del mundo. Esa plata física, alguien la agarró de este lado, o la depositó, o la puso en un circuito de lavado, e hizo que desapareciera. Pero alguien la tocó. Si alguien partió un poco, yo digo, hay un contacto, hay una conexión uruguaya, no hay duda ninguna. Esto fue durante años. Y esa impunidad se logra a partir, bueno, de declaraciones como esta, donde se dice, venga, pase y vea, venga por acá, que por acá no hacemos nada. Ahora, lo que pasa es que el diario salió hace 5 años, porque en el 2013, van a Google, iban a ver, ¿saben lo que dijo? Me voy a referir a la respuesta. Yo lo hice esta mañana. Cuando salieron esas denuncias en el 2013, entre aquellos dirigentes políticos y oficialistas que consultaron, consultaron a la actual vicepresidenta de la República. 2013. Senadora Topolski. ¿Saben lo que dijo de las denuncias? Lo voy a decir, sí. Es una estupidez. Eso es lo que contestó la senadora Topolski en 2013, cuando le denunciaron públicamente de que por Carmelo entraban como perigo por su casa y los mismos financiistas que hoy están denunciados ya los denunciaron. Bien. Y por último, el tema también del aeropuerto del Sauce, de la Laguna del Sauce, también para ustedes un punto para profundizar. Todos los puntos de entrada, porque yo creo que nos estamos dando cuenta que esto participó de una operación donde se aprovecharon o de la impunidad o de la inoperancia o de la incapacidad o de lo que fuera de las fronteras urbanas. Yo ayer coordiné. Estamos... Yo creo que hay que tomar medidas, ¿no? Uno no puede... Se da cuenta que las personas que tienen que tomarlas se las pasan por imón y me lo ven. Yo voy a convocar a la Comisión de Defensa para este lunes, ayer lo coordiné con el funcionario del Solite Arce, con el señor Martín Higuelmo, para el otro lunes, porque hoy está disponible a votación. Ya no da para esperar más lo que me lo pongo el ejecutivo. El proyecto que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad de frontera, a los 20 kilómetros de frontera para mí. Sí, porque Canón dijo que son... O sea, no son inviolables las fronteras, ¿no? O sea, que Canón dijo ayer que no son inviolables. Le pasan 200 millones de dólares, no se da cuenta, ¿qué va a decir? Por ejemplo, yo me he reído hoy de mañana, yo le hago hace unos años, un tiempo atrás, se promueve con el tema del 0.5. Entonces, usted escondía los chicholos. Le pasan 250 millones de dólares y a vano, no se da cuenta. Javier García, senador, muchísimas gracias. Gracias por el Partido Nacional a propósito entonces de su indignación y también este llamado a comisión para seguir profundizando sobre estas declaraciones del director de aduanas.